Hola amigos, en este video cálculo del piñón cónico helicoidal métrico. Este es un tema que ha sido preguntado con mucha recurrencia en mi canal, y a pesar de no haber tenido la oportunidad de fabricar un engranaje de estas características, me di a la tarea de consultar, entender y explicar este tema, al menos la parte teórica y en este video quiero transmitírselos. Así que sin más, empezamos. Bienvenidos. Datos conocidos Módulo del engranaje M minúscula Número de dientes Z minúscula Ángulo al centro del engranaje alfa Longitud del diente del engranaje R mayúscula Ángulo de la hélice del engranaje omega Espesor cordal del diente de la fresa en la circunferencia primitiva en el extremo mayor del piñón E M Y espesor cordal del diente de la fresa en la circunferencia primitiva en el extremo menor del piñón E N Ejemplo Calcular todos los elementos para elaborar un engranaje cónico helicoidal con los siguientes datos Módulo M igual a 4 Número de dientes Z igual a 16 Ángulo al centro del engranaje alfa Igual a 37 grados 20 minutos Longitud del diente L mayúscula igual a 19 milímetros Omega Ángulo de la hélice del engranaje 30 grados E M igual a 5,8 milímetros Y E N igual a 4,3 milímetros Estos dos últimos valores E M y E N se toman de las fuerzas respectivas Más tarde hablaré de este tema Ahora vamos con los cálculos En primera instancia calcularemos todo lo referente a la geometría del cono del engranaje Que no difiere mucho del engranaje cónico métrico de dientes rectos Módulo aparente M A Módulo aparente es igual al módulo entre el coseno de omega Módulo aparente igual a 4 entre coseno de 30 grados Módulo aparente igual a 4 entre 0,86603 Módulo aparente igual a 4,618 Diámetro primitivo DP Diámetro primitivo es igual al módulo aparente por Z Diámetro primitivo es igual a 4,618 por 16 Diámetro primitivo es igual a 73,90 milímetros Diámetro exterior mayor D E M Diámetro exterior mayor es igual al diámetro primitivo más 2 por módulo por coseno de alfa Diámetro exterior mayor es igual a 73,9 más 2 por 4 por coseno de 37 grados 20 minutos Diámetro exterior mayor es igual a 73,9 más 2 por 4 por 0,7951 Diámetro exterior mayor es igual a 73,9 más 2 por 3,1804 Diámetro exterior mayor es igual a 73,9 más 6,3609 Diámetro exterior mayor es igual a 80,264 milímetros GENERATRIZ SOBRE EL CONO PRIMITIVO G MAYÚSCULA Diámetro interior mayor de IM es igual al diámetro primitivo menos 1,157 por 2 por módulo por coseno de alfa Diámetro interior mayor es igual a 73,9 menos 1,157 por 2 por 4 por coseno de 37 grados 20 minutos Diámetro interior mayor de IM es igual a 73,9 menos 1,157 por 2 por 4 por 0,7954 Diámetro interior mayor de IM es igual a 73,9 menos 1,157 por 2 por 3,1816 Diámetro interior mayor de IM es igual a 73,9 menos 1,157 por 6,3632 Diámetro interior mayor de IM es igual a 73,9 menos 7,3622 Diámetro interior mayor es igual a 63,537 milímetros Diámetro exterior mayor de IM es igual al diámetro exterior mayor de IM por la generatriz G menos longitud de diente L sobre generatriz G Diámetro exterior menor de E es igual a 80,26 por 60,98 menos 19 entre 60,98 Diámetro exterior menor de E es igual a 80,26 por 41,98 entre 60,98 Diámetro exterior menor es igual a 3396,3148 entre 60,98 Diámetro exterior menor es igual a 55,252 milímetros Altura del diente H es igual a 2,167 por el módulo Altura del diente es igual a 2,167 por 4 Altura del diente es igual a 8,668 milímetros Ángulo correspondiente al módulo beta es igual al arco tangente del módulo sobre la generatriz del cono G Ángulo correspondiente al módulo beta es igual al arco tangente de 4 entre 60,92 Ángulo correspondiente al módulo beta es igual al arco tangente de 0,065,659 Ángulo correspondiente al módulo beta es igual a 3,75,66 grados Ángulo correspondiente al módulo beta es igual a 3 grados 45 minutos 23,91 segundos Ángulo correspondiente al fondo del juego del dentado beta' es igual al arco tangente de 0,157 por módulo sobre la generatriz del cono G Ángulo correspondiente al fondo del juego del dentado beta' es igual al arco tangente de 0,157 por 4 entre 60,92 Beta' es igual al arco tangente de 0,157 por 0,065659 Beta' es igual al arco tangente de 0,010308463 Ángulo correspondiente al fondo del juego del dentado beta' es igual a 0,590610 grados Ángulo correspondiente al fondo del juego del dentado beta' es igual a 0 grados 35 minutos 26,19 segundos Semiángulo del cono exterior delta' es igual a alfa más beta Semiángulo del cono exterior delta' es igual a 37 grados 20 minutos más 3 grados 45 minutos Semiángulo del cono exterior delta' es igual a 41 grados 5 minutos Ángulo de inclinación del divisor es igual a alfa menos beta más beta' Ángulo de inclinación del divisor es igual a 37 grados 20 minutos menos 3 grados 45 minutos más 0 grados 35 minutos Ángulo de inclinación del divisor es igual a 37 grados 20 minutos menos 4 grados 20 minutos Ángulo de inclinación del divisor es igual a 33 grados Paso de la hélice pH es igual a pi por diámetro primitivo entre tangente de omega paso de la hélice es igual a 3,1416 por 73,9 entre tangente de 30 grados paso de la hélice es igual a 232,164 entre 0,57735 paso de la hélice es igual a 402,119 milímetros con estos datos se puede realizar la parte de torneado, inclinación de divisor y buscar la serie de engranajes en la lira para montar en la fresadora universal como segundo paso vamos con el cálculo del ángulo del giro del divisor y la desviación para el tallado correcto de los dientes del engranaje cónico helicoidal coeficiente de variación del diente G es igual a generatriz del cono G menos longitud del diente L entre la generatriz del cono G coeficiente de variación del diente G es igual a 60,92 menos 19 entre 60,92 coeficiente de variación del diente G es igual a 41,92 entre 60,92 coeficiente de variación del diente G es igual a 0,688 módulo de la fresa MF es igual al coeficiente de variación del diente G por módulo módulo de la fresa MF es igual a 0,688 por 4 módulo de la fresa MF es igual a 2,75 Diámetro primitivo helicoidal equivalente dp es igual al diámetro primitivo cónico dp entre coseno de alfa. Diámetro primitivo helicoidal equivalente dp es igual a 73,9 entre coseno de 37 grados 20 minutos. Diámetro primitivo helicoidal equivalente dp es igual a 73,9 entre 0,7954 dp es igual a 92,909 milímetros. Número de dientes del piñón helicoidal equivalente zf es igual al diámetro primitivo helicoidal equivalente dp entre módulo por coseno al cuadrado de omega. Número de dientes del piñón equivalente zf es igual a 92,9 entre 4 por coseno al cuadrado de 30 grados. Número de dientes del piñón helicoidal equivalente zf es igual a 92,9 entre 4 por 0,86603 al cuadrado. Número de dientes del piñón helicoidal equivalente zf es igual a 92,9 entre 4 por 0,75. Número de dientes del piñón helicoidal equivalente ZF es igual a 92,9 entre 3 Número de dientes del piñón helicoidal equivalente ZF es igual a 30,96 Para el número de dientes equivalente ZF corresponde una fresa número 5 Paso aparente en el extremo mayor del piñón PA es igual a pi por módulo entre coseno de omega Paso aparente en el extremo mayor del piñón es igual a 3,1416 por 4 entre coseno de 30 grados Paso aparente en el extremo mayor del piñón PA es igual a 3,1416 por 4 entre 0,86603 Paso aparente en el extremo mayor del piñón PA es igual a 12,5664 entre 0,86603 Paso aparente en el extremo mayor del piñón PA es igual a 14,5103 Radio del cono primitivo en el extremo mayor del piñón RC es igual al diámetro primitivo cónico de P entre 2 por seno de alfa Radio del cono primitivo en el extremo mayor del piñón RC es igual a 73,9 entre 2 por seno de 37 grados 20 minutos Radio del cono primitivo en el extremo mayor del piñón RC es igual a 73,9 entre 2 por 0,60645 Radio del cono primitivo en el extremo mayor del piñón RC es igual a 73,9 entre 1,2129 Radio del cono primitivo en el extremo mayor del piñón RC es igual a 60,928 Ángulo de giro del piñón AG es igual a 57,3 entre diámetro primitivo cónico por paso aparente PA entre 2 menos radio del cono RC entre longitud del diente L por coseno de omega por espesor cordal del diente mayor EM menos espesor cordal del diente menor EN Aquí un pequeño paréntesis el valor EM espesor cordal del diente de la fresa en la circunferencia primitiva en el extremo mayor del piñón se toma en la fresa o cortador con un calibre especial o puede hacerse de manera aproximada con un vernier convencional y para este caso se hace en la fresa módulo 4 y el valor es de 5,8 milímetros De igual manera para el espesor cordal del diente de la fresa en la circunferencia primitiva en el extremo menor del piñón EN se hace en la fresa módulo 2,75 que calculamos en el punto módulo de la fresa y que dio como valor 2,75 y cuyo valor es de 4,3 milímetros Ángulo de giro del piñón es igual a 57,3 entre 73,9 por 14,51 entre 2 menos 60,92 entre 19 por coseno de 30 grados por 5,8 menos 4,3 Ángulo de giro del piñón es igual a 0,775 por 7,25 menos 60,92 entre 19 por 0,86 603 por 1,5 Ángulo de giro del piñón es igual a 0,775 por 7,25 menos 60,92 entre 16,45 por 1,5 Ángulo de giro del piñón es igual a 0,775 por 7,25 menos 3,703 por 1,5 Ángulo de giro del piñón es igual a 0,775 por 7,25 menos 5,55 Ángulo de giro del piñón es igual a 0,775 por 1,7 Ángulo de giro del piñón es igual a 1,31 Divisiones en el divisor de la fresadora M es igual a 40 entre el número de dientes 40 es la reducción del divisor M igual a 40 entre 16 M es igual a 2 vueltas, un agujero en el disco de 2 Ahora amplificando la fracción por 14 Divisiones en el divisor de la fresadora M es igual a 2 vueltas, 14 agujeros en el disco de 28 agujeros G cantidad de grados por un giro completo del cabezal divisor y es igual a 9 grados Agujeros del divisor AD es igual a Q que es el disco de 28 agujeros por ángulo de giro del piñón AG entre la cantidad de grados por un giro completo del cabezal del divisor G que es 9 grados Agujeros del divisor AD es igual a 28 por 1,31 grados entre 9 grados Agujeros del divisor AD es igual a 28 por 0,145 Agujeros del divisor AD es igual a 4,06 agujeros o 4 agujeros del disco del divisor Cálculo del reajuste N es igual al espesor cordal del diente mayor EM entre 2 por el coseno de omega menos espesor cordal del diente mayor EM menos espesor cordal del diente menor EN por radio del cono primitivo en el extremo mayor del piñón RC entre 2 por la longitud del diente L por coseno de omega N es igual a 5,8 entre 2 por coseno de 30 grados menos 5,8 menos 4,3 por 60,92 entre 2 por 19 por coseno de 30 grados N es igual a 5,8 entre 2 por 0,86603 menos 1,5 por 60,92 entre 38 por 0,86603 N es igual a 5,8 entre 1,73 menos 91,38 entre 32,9 N es igual a 3,35 menos 2,77 N es igual a 0,58 Para el fresado del piñón se recomienda Inclinar el cabezal divisor 33 grados y establecer la división para 2 vueltas 14 agujeros en el disco de 28 Montar el tren de engranajes Colocar el cabezal de fresar vertical y montar la fresa modular de espiga Fresar los dientes hasta la profundidad en el diámetro mayor de 8,7 milímetros Girar la pieza en el sentido de las manecillas del reloj con el cabezal a la izquierda 4 agujeros Desplazar la mesa hacia afuera 0,6 milímetros y fresar las caras de los dientes Girar la pieza en sentido contrario a las manecillas del reloj 8 agujeros Y desplazar la mesa hacia adentro 1,2 milímetros para fresar las caras de los dientes En la descripción del video dejo un enlace con la página de referencia donde encontré todo este material Espero que la puedan consultar y que les sirva Espero que esta información te haya gustado y te pueda servir Y como siempre quiero pedirte lo siguiente Primero, visita Metalmecánica Fácil para obtener más ayuda e información en lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica Segundo, haz clic en me gusta y pon tu comentario o inquietud Será todo un gusto responderte Tercero, suscríbete a mi canal, es gratis, activa la campana de notificaciones Así te mantendrás al día cuando suba un nuevo video con mucha más información de interés Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información Alguien puede necesitarla, no olvides seguirme ahora en Twitter Esto es todo por este video, recuerda, estuve contigo tu amigo Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil Hasta el próximo video